hola les habla su amiga maria cruz el día de hoy aquí anda doña maría les va a mostrar lo que anda haciendo brenda anda dibujando una calabaza la está dibujando de los cazafantasmas en inglés como se dice brenda los pastores como dos pastores ok voy a escuchar en ya saben que doña maría no es tan buena para el inglés vamos a ver a ver cómo le queda la calabaza brenda para que la quieres hija vamos a ver cómo le queda la calabaza vamos a ver cómo le sale el dibujo y ahorita les sigo mostrando bueno pues aquí sigue brenda decorando su calabaza este le está poniendo un delineado este alrededor del fantasmita color negro y todo lo está haciendo a mano ya saben que para eso se las ingenia ella para dibujar y le está quedando bien bonito vamos a seguir viendo a ver qué más qué más le va a poner y acá tiene el dibujo mira el dibujo aquí lo tiene el dibujo lo imprimió y de ahí lo está viendo es de puro ojo de pura vista ella mire y nada más viéndolo con eso empieza a dibujar y también dibuja en la cara le gusta mucho hacer dibujos en la cara tiene mucho talento para dibujar en la cara a mí me hizo hace poquito a ver si les muestro me hizo una mariposa le quedó bien bonita pues aquí vamos a seguir viendo a ver cómo le va a quedar su calabaza a prenda para el concurso pues aquí sigue brenda este me estaba diciendo que con su propia mano le da unos golpecitos a la pintura blanca para queja la textura para que le dé textura primero aquí se mira como como decir como piel y sólo invertimos en la calabaza que por cierto de ese tamaño no salió la calabaza el costo fue de 398 que se me hizo muy en muy buena especial la calabaza porque por lo regular una de este tamaño vale como alrededor de 8 dólar 9 dólar y tan sólo nos costó 398 la calabaza y quedaba un poquitas quedaba como unas 4 pues miren pues sigue sigue ella terminando de pintar y dice que si se por un motivo le salen manchitas por alrededor que no les quede bien que con alcohol se puede quitar con un trapito con alcohol o con una agua y pico le ponen tantito alcohol y va a funcionar verdad hija pues como miren ya aquí ya brenda ya le avanzó ya casi ya terminó el fantasmita ya está terminado no sé qué más le va a poner este ella sigue ahí buscando qué más le va a poner vamos a darle vueltas para que miren el pasito acá le puso unas letras que es lo que dice y vamos a llamar a quien vas a llamar y en inglés que es muy único a quien le va a hablar bueno podemos seguir a ver qué más le va a dibujar brenda tiene demasiado espacio todavía le queda mucho espacio la calabaza para seguirle decorando bueno pues aquí andamos con brenda ya está dibujando otra parte de la calabaza y le está haciendo este personaje en la calabaza que su nombre es como se llama brenda este y ya lo está terminado de color lleva como color verde menta nada más que como que aquí no se alcanza a ver bien pero ahorita vamos a tratar de ya cuando lo termine se los vuelvo a mostrar para que se vayan viendo cómo le va quedando bueno pues aquí seguimos con brenda este ya terminó el personaje que como dijiste que se llama brenda y miren ahí está como embarrado como de verde como que escurrió miren qué talento tiene brenda y ella está dibujando algo pero no sé qué es lo que va a dibujar que vas a dibujar allá en donde estás dibujando un bombón grande otro personaje que se llama bombón pues vamos a seguir viendo a ver cómo le va a quedar la calabaza brenda pues a mí me está gustando cómo le está quedando y ahorita le sigo grabando más bueno pues aquí andamos anda doña maría con su hija bien temprano son aproximadamente las seis de la mañana la terminó como a la una de la mañana la calabaza este y pues miren así quedó ahí está este miren acá le hizo otro diseño hizo otro personaje que no sé cómo se llama el personaje este personaje no sé cómo se llama pero miren le quedó bien bonito a mí me gustó cómo quedó para eso se pinta sola esta niña ese es su talento que tiene dibujar y le gusta cómo se llama este personaje este personaje como se llama el nombre sí ok bombón grande bombón grande en español pues miren así quedó hasta quedar en las letras y ya me hizo ella solita y le puso unas manos pintadas en cada detalle que tiene la calabaza pues a mí me encantó pues bueno si les gustó este vídeo no les no se olviden de suscribirse activar la campanita y dejar manita arriba y nos vemos pronto y y y y y y y y